Ven al frente que Dios es bueno, Dios es santo Oye Padre, súbele esa musiquita un poquito más hermano Hay un lugar en el corazón de Dios para tu vida Santo, 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 santo Oh, que yo puedo descansar Quiero pedirle a los matrimonios por favor En el corazón de Dios Por favor, los matrimonios jóvenes, vengan al frente por favor Ustedes saludan Quiero que tomes a tu esposa de frente, no de lado De frente y la abrazas Y la repuestas en tu pecho Oh, santo, santo, santo Abraza a mi niñecita mucho Y empiezas a dar palabras bonitas a tus oídos Dile, esposa mía, perdón, es un sitio ofendido Perdón a mi mamita, dile, esposa mía, perdón Abra con ella, pídele perdón Dile, vamos a empezar a dar palabras de Dios Dicen entre dos o tres de pocas de acuerdo Yo vi una cosa que pidieron Les será hecho por mi padre, dice el Señor Necesario que no se lea Para empezar a recibir el milagro de papá Es necesario que no se lea perdón Entre pareja Cuando el hombre está perdón No pierden si la mujer y el hombre Los que pierden son los hijos No hay que estar mucho Dígale, muñeca hermosa Abra con tu esposa, mi papito lindo Yo te perdono, papá Abrazala, abrazala en el nombre de Jesucristo Dile, perdón, te amo, te amo, te amo, te amo Díselo, déjala que llore contigo Yo voy con ella, dile, te amo, te amo Te amo, mamita, te amo Tienes en tu brazo, te amo, te amo, te amo Y sentirte que no destruyas palabras Son como dueltes de espalda Y el que rastra los muertos Y el que rastra los muertos Jesús, yo voy sin miedo Cuando a veces has ofendido Nos has de volver, te lo desprende Oh, si tú eres Abraza a tu esposito Dile, te amo, mamita, te amo Y el mamá que busques a alguien Y el que vive Abraza a tu hermano 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 Yo al poner Busca a alguien ahí, mujer Abraza a alguien ahí Abraza a tu hermana ahí Abraza a tu hermana ahí Abraza a la edad de amor de Dios Dile, te amo, te amo, te amo Dile, te amo, te amo, te amo, hermano Te amo, hermano Dame ese amor Que quizás no tuvo de papá, de mamá Dile, te amo En el nombre de Jesucristo Dile, te amo Abraza a tu hermano Abraza a tu hermano Abraza a tu hermano Busca a tu hermano Él necesita amor de Dios Abraza Venga, un buen momento Busca amor de Dios Abraza Venga Abraza 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 Descansa Venga, abraza Dale amor de Dios Abraza 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 Dona Esa es la razón Es la razón Es la razón Dígame Te amo Te amo Un saludo Abraza A mi corazón Venga Abraza A ella Por favor Abraza Amraza Llora con Jesús Dios ¡Ven, hermano! ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vamos a la de frente! ¡Descúgate conmigo! ¡Es amor, es amor! ¡Es amor! Quizá el ministerio no sea tan espectacular pero Dios piensa que el ministerio 100% de esta oración empieza a honrar ahora por ella ahora por ella ahora y empieza a hablar de su hermano que yo te bendigo te bendigo en el nombre que sentiste en el cielo no te bendigo, hermano, de su profeta bendiga sobre su vida dígale yo bendigo a tu familia, a tus seres queridos te declaro que tu casa no caerá su familia será salva bendiga tu tierra, a tu pueblo, díselo ahí dice el nombre bendigo en el nombre de Jesucristo dígale a su esposa, yo te bendigo, hija bendiga a tu familia a mi sueño, a mi suegra, a mis puñados bendice, enamora bendice su tierra, a su pueblo, a su ciudad bendice su país, enamora dile yo te bendigo declaro una bendición y profeta sobre su vida tu casa no caerá tu casa será salva no que mi padre haga esplandecer tu rostro su rostro sobre ti su rostro me esplandece sobre ti díselo ahora habla, 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 habla habla sobre ella habla sobre el nombre de Jesús orando unos por otros dice el Señor ahora puede ahora puede ser ahora puede ser píjale perdona papá tiempo de que aquí espéjale tu madre mi padre ahora puede ser